de la ciudad de México. Buenas noches, hoy fue un día histórico para el país. La consulta anticorrupción logró una votación cercana a los 11 millones 700 mil votos. Si bien no le alcanzó para superar el umbral de 12 millones 140 mil votos, es sin duda un mensaje contundente del país a los corruptos. Juanita, también es un mensaje muy claro a la clase política tradicional, especialmente al Congreso de la República, que deberá tramitar los proyectos contra la corrupción que presentó el nuevo gobierno. Algunas voces ya advierten que lo planteado en la consulta, como la reducción del sueldo a los congresistas, debería ser incluido en esas iniciativas. Este es un cubrimiento especial de Noticias Caracol sobre esta consulta que logró una votación histórica y significativa. Les tendremos resultados y análisis en esta cobertura especial de Noticias Caracol sobre la consulta anticorrupción. Tenemos a nuestros compañeros listos en los distintos puntos donde hay datos y reacciones. En cualquier momento habrá pronunciamiento del presidente de la República, Iván Duque. Comenzamos entonces con Rubén Darío Bayona en la registraduría que tiene los datos. Rubén. Viviana, Juanita, buenas noches. Acaba de salir el boletín número 34 de la registraduría que equivale al 99.90%, es decir, 97.715 mesas. Ya se han contado los votos. La consulta anticorrupción obtiene hasta este momento 11.668.748 votos. Es decir, que a la consulta le hizo falta 471.800 votos para alcanzar el umbral, el umbral que se requiere 12 millones 140 mil 342 votos. Hace algunos minutos, el registrador Juan Carlos Galindo, al entregar un parte de normalidad sobre la jornada electoral, dijo que esto es solo el preconteo y que la última palabra la tendrá el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que los datos que da la registraduría nacional del estado civil son extraoficiales, no vinculantes, preconteo. Los resultados oficiales surgirán luego del proceso de escrutinios que se adelantarán desde las comisiones locales, municipales, generales y finalmente con el Consejo Nacional Electoral. Los resultados oficiales definitivos serán dados a conocer en su oportunidad por el Consejo Nacional Electoral. Hace algunos minutos también hablamos con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Yoli Macarrillo, quien le señaló a Noticias Caracol que esta misma tarde se instalaron ya las comisiones escrutadoras y que se espera que el próximo miércoles ya se den los resultados oficiales de esta consulta popular anticorrupción. Desde el Corferias, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Ahí estamos viendo los primeros datos, ya este es el último consolidado con el 99.89% de las mesas informadas. Esta es la pregunta uno, reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado. Esta es la segunda, cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. 11 millones 463 mil 870 votos. Pregunta número 3. Contratación transparente obligatoria en todo el país. Votos 11 millones 429 mil 192. Bueno, y las grandes ganadoras de esta jornada son Claudia López y Angélica Lozano, promotoras de la consulta anticorrupción. Hace instantes se pronunciaron sobre el resultado que repetimos, si bien no alcanzó a superar el umbral requerido, es un mensaje muy claro de que el país se cansó de la corrupción. María Camila Realfe con el reporte. Muy buenas noches, pues las promotoras de la consulta anticorrupción que tenemos aquí en el norte de Bogotá, donde llegaron en horas de la tarde para seguir minuto a minuto los resultados de esta jornada de elecciones. A pesar de la derrota, insisten que hicieron todo lo que estuvo a su alcance y sin maquinaria. Precisamente nos encontramos con Claudia López, una de las promotoras de esta consulta que decirle hoy a los colombianos, ¿se sienten derrotadas? Para nada, fue una extraordinaria victoria ciudadana. A todo Colombia mil gracias, a esos casi 12 millones de colombianos que salieron a votar con el único incentivo de su conciencia. Hoy somos la votación más alta en la historia de Colombia por un mecanismo de participación ciudadana. Somos la votación más alta que supera la de cualquier presidente. Así que el mandato es claro y contundente. Y el martes a las 11 de la mañana estaremos en el Capitolio radicando las normas anticorrupción que hoy ha votado a favor mayoritariamente Colombia. Claudia, ¿qué van a hacer con todos esos votos? Los votos no son nuestros, esos votos son de la consulta anticorrupción. Y hoy son un mandato ciudadano contundente. Hoy la consulta anticorrupción ha tenido más votos que cualquier presidente en la historia de Colombia. Que el sí o el no en el plebiscito por la paz, que el referendo presidencial en el año 2003. De manera que el mandato es claro. La clase política se tiene que reformar. El Congreso de la República debe aprobar estos siete mandatos. Y no vamos a permitir que le sigan subiendo los impuestos a los colombianos para que se lo sigan robando. Se tienen que autorreformar, acabar la robadera y aprobar las normas anticorrupción para recuperar la plata que nos están robando. Y es que también nos encontramos con Angélica Lozano, quien también ha sido promotora de esta consulta anticorrupción. Faltó muy poco para que la consulta fuera obligatoria. ¿Quedan sin sabor, tal vez? Pues quedaron faltando el 0,5%. Uno se puede dedicar a hablar de las mentiras, de las barbaridades con que asustaron a las familiares de policías y militares que les iban a dejar la pensión, el sueldo. Mentiras. Prefiero este segundo dárselo a los casi 12 millones de colombianos que no tragaron entero. Mostramos que si se puede unir al país, hoy votó gente de derecha, de izquierda, del centro, los del blanco y lo más bonito, miles de abstencionistas que nunca han elegido presidente, alcalde, congreso, hoy estrenaron cédula. Colombianos, si podemos sacar adelante a nuestro país, toca actuar con grandeza, con convicciones y con acciones. Es muy fácil quejarse todos los días, ay los políticos, ay la corrupción. Aquí un mandato ciudadano, cívico, pacífico, contundente y bello. Y la clase política quedó notificada. Esta ciudadanía los va a arrollar. El cambio en Colombia es imparable, así que o se portan correctamente, se enderecen o los van a relevar del poder. Estos jóvenes no tienen para. Felicitaciones, Angélica. También hay que decir que el senador Antanas Mocos las ha estado acompañando desde tempranas horas de la mañana a votar y ha dicho que la política también hay que saber perder. Es la información desde el norte de Bogotá, María Camila Real, de Noticias Caracol. María Camila, gracias. Y vamos a otro punto de Bogotá, donde están otros promotores de la consulta y con ellos está José Miguel Polanco. ¿Con quiénes está, José? Adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me acompaña en estos momentos el senador del polo democrático, Jorge Enrique Robledo. Y a mi mano izquierda me acompaña el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino. Primero que todo, bienvenido a Noticias Caracol, senador. Y bueno, ¿qué mensaje fue el que usted vio a conocer en el discurso que hoy el gran derrotado fue el Frente Nacional de Duque, como usted lo ha denominado? Sí, esta votación histórica, esto parte de la historia del país, fue sin mermelada, sin corrupción, sin carros, sin fritangas, sin nada. Pero además desafiando todo el poder de lo que yo llamo el Frente Nacional Duquista. Un partido de esos, campaña de frente super dura, calumniando contra esta consulta anticorrupción. Y los demás de manera solapada. ¿Quién vio a los líderes de esos partidos llamando a votar, que estaban en todo su derecho a hacerlo? Nadie. ¿Quién vio al alcalde Peñalosa llamando a votar por esto? Extremadamente grave. Que no sean capaces de actuar con generosidad, ni siquiera en la lucha contra la corrupción, en la que ellos tienen tantas responsabilidades porque han gobernado el país. Un triunfo importantísimo. Y que los corruptos no se hagan ilusiones. Esta lucha sigue. El martes estaremos en el Congreso de la República exigiéndole a esas mayorías duquistas que tramiten, que tramitemos estas normas anticorrupción. Senador, muchas gracias. Y por otra parte, Senador Antonio Sanguino, ¿qué es Cile? ¿Cuál es ese mensaje de esta cantidad de votos? ¿Una votación histórica? ¿Qué va a pasar con esos, por decirlo así, mandamientos que se establecieron en la consulta anticorrupción? ¿Cómo se va a trabajar en bancada en los partidos políticos? Es evidente que la clase política tradicional ha quedado notificada. El país decente se ha levantado y está dispuesto a ir hasta el final. Nosotros vamos a presentar los proyectos de ley en el Congreso de la República sobre estos siete mandatos. Y el presidente de la República tiene que demostrar si de verdad está en la lucha contra la corrupción y si le da mención de urgencia al trámite de los proyectos que vamos a presentar al Congreso de la República para que la clase política y el Congreso oiga este clamor popular que se expresó hoy en 12 millones de votos por la consulta popular anticorrupción. ¿Cuál es la iniciativa del Centro Democrático? Pues yo creo que lo que conviene y lo que corresponde es que el presidente respalde, como lo ha dicho, de boca para afuera, estas iniciativas que son los siete mandatos que 12 millones de colombianos han votado en el día de hoy. Senador, muchas gracias. Estas son algunas de las reacciones. Yo me despido desde el norte de Bogotá. José Miguel Polán con Noticias Caracol. Gracias, José, por ese reporte. Ahora vamos a ver los datos consolidados del último boletín entregado por la registraduría, el boletín número 34. A la pregunta, reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado. Veamos, esta es la primera cifra, 12 millones 140 mil 342. Ese es el umbral. La votación llegó hasta los 11 mil 667 702. Ahora, por el sí, votaron en total 11 millones, más de 11 millones 400 mil personas. Ahora, la pregunta número dos, cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Por el sí, 11 millones 463 mil 870 votos. Veamos entonces la tercera pregunta. Contratación transparente obligatoria en todo el país. Por el sí, 11 millones 429 mil 192 votos. Y vamos también a ver la pregunta número cuatro. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Por el sí, 11 millones 396 mil 802 votos. Gracias, Juanita. Y a través de un trino, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, celebró los resultados de la consulta anticorrupción a pesar de no haber pasado el umbral. Aseguró además que esta es la muestra de una movilización social por la que él trabajará. Lo importante es que son millones. Así calificó el senador Gustavo Petro la asistencia a las urnas de los colombianos para la consulta anticorrupción. A la hora de depositar su voto, aseguró que de no alcanzar el umbral, los millones alcanzados serían la muestra de una movilización social. Una gran movilización social alrededor de propuestas que hasta ahora son discursos, pero que ya se volverán prácticos en proyectos de ley. Así que lo que viene es una gran movilización social de Colombia y ojalá la construcción de alternativas de transparencia para las alcaldías en todo el país. Y luego, tras conocer el resultado, el senador, a través de su cuenta de Twitter, trinó. La consulta ha sido un éxito. Si los corruptos se asustaron con los ocho millones, que ahora se asusten con más de once millones. Las ciudadanías libres se han expresado con contundencia. La historia de Colombia ha cambiado. Petro aseguró que no solo se concentrará en hacer oposición, sino también en las elecciones a la alcaldía en 2019 y ahora en la movilización social enmarcada en los más de once millones de votos obtenidos en la consulta anticorrupción. Ahora vamos a ver el consolidado de esta consulta anticorrupción por ciudades. A la primera pregunta vamos a ver en Bogotá cuáles fueron los resultados. Con el 98.70 por ciento, dos millones 567 mil 285 personas votaron sí a la primera pregunta en Bogotá. Respondieron no, 33 mil 643 personas. Vamos ahora con Medellín. Estos son los resultados. A la primera pregunta, reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado. En Medellín dijeron sí, 506 mil 473 personas, que equivalen a un 98.80 por ciento. Respondieron no, 6 mil 148 personas. Ahora vamos a Cali. Respondieron sí, el 99.26 por ciento de personas con 595 mil 659 de los votos. A esta pregunta dijeron no, 4 mil 405 por ciento de los caleños. Ahora vamos a Barranquilla. Los barranquilleros dijeron sí, 254 mil 687 personas, que equivalen a un promedio de 99.11 por ciento de los votos. Respondieron no, el 0.88 por ciento de los barranquilleros para un 2 mil, para 2 mil 273 de los votos. Ahora vamos a ver los resultados de esta consulta anticorrupción en Cartagena. A la primera pregunta de reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado. Los cartageneros dijeron sí, 174 mil 773 con un promedio de 99.15 por ciento de los votos. Y a la respuesta no, dijeron mil 482 personas. Esto equivale a un 0.84 por ciento de los votos.